Manual de salud ocupacional en el sector bananero. En este video usted aprenderá diferentes aspectos de la salud ocupacional que le ayudarán a desempeñarse en un ambiente de trabajo óptimo para su bienestar físico, mental y social. Para una mejor comprensión de los riesgos laborales, estos se dividen en diferentes categorías. En este video usted conocerá sobre los riesgos locativos, ergonómicos y derivados del contenido y organización del trabajo. Los riesgos locativos son aquellos causados por las condiciones inherentes del lugar de trabajo. En la producción de banano podemos encontrarnos con topografía irregular del terreno, drenajes, hoyos, caños, suelos resbaladizos, escombros, pisos en mal estado, paredes inadecuadas, hacinamiento, techos bajos, ausencia de cielo rasos, falta de orden y limpieza. Estas condiciones pueden derivar en resbalones, golpes, quebraduras, caídas, lesiones y heridas. Para prevenirlas es clave aplicar las siguientes recomendaciones. Usar calzado con buen agarre. Colocar material antideslizante en los pasillos. Colocar rejillas o puentes en los drenajes y hoyos. Contar con iluminación adecuada. Ejecutar un programa de orden y limpieza. Dar mantenimiento a las instalaciones y caminos. Los riesgos ergonómicos. Se presentan cuando el trabajador realiza movimientos, posturas o acciones que pueden provocar daños a su salud. Estos riesgos pueden ser generados por levantar y cargar objetos, movimientos repetitivos de hombro y brazo, permanecer de pie muy inclinado por trabajar con fajas o con velleres muy bajos. Estas condiciones pueden producir lesiones musculoesqueléticas, fatiga y sobreesfuerzos físicos. Para prevenir estas consecuencias, es importante capacitar a la persona trabajadora en cómo levantar cargas de manera correcta, realizar la guía de pausa activa, pausas a lo largo de la jornada, usar escaleras livianas, realizar exámenes médicos periódicos para determinar la aptitud física de la persona trabajadora y cuando sea factible, rotar las labores para evitar movimientos continuos y repetitivos. Los riesgos derivados del contenido y organización del trabajo pueden ser generados por una jornada extraordinaria, intensidad en el ritmo de trabajo, sistemas de remuneración o tareas repetitivas. Si no son atendidos, pueden ocasionar trastornos del sueño, pérdida del apetito, depresión, ansiedad, irritabilidad, insatisfacción y disminución de capacidad de trabajo por una sensación subjetiva de cansancio. Para mitigar estos efectos, se deben implementar las siguientes recomendaciones. Garantizar el respeto y trato justo. Regular la duración de las jornadas en la época alta de producción, conforme a lo establecido en la legislación aplicable. Introducir sistemas de participación entre los trabajadores. Incrementar las oportunidades para el aprendizaje y el desarrollo de nuevas habilidades. La forma de contratación y el sistema de remuneración no debe ir en detrimento de la salud. Establecer canales que favorezcan la comunicación. Fomentar la motivación de la persona trabajadora por la tarea que realiza. Fomentar el apoyo social. Es responsabilidad de todos y todas conocer y aplicar estos procedimientos para así promover y conservar la salud en la producción de banano.